López que tiene un guante en ese pie derecho, movimiento del área, tropezó alguien de Cancún, viene Servicio Manchón Penal, remate con la cabeza, ¡goool de Tapatío! Servicio precioso y preciso de Ángel López y el remate seco, sólido de Gilberto Orozco. Y el arquero con toda su experiencia, Cristian Campestrini, se queda auténticamente como estatua de marfil, simplemente le tiró la mirada más pesada.